¡Aplausos! 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 Nosotros queríamos cerrar esta campaña con esta fiesta de la familia de Córdoba, porque siempre, siempre, nuestro compromiso es con los cordobeses y con las familias cordobesas. Y quiero que tengan la absoluta seguridad y la absoluta tranquilidad que con Martín, este joven, exitoso y que simboliza la renovación de la política que solo Unión por Córdoba es capaz de hacer desde el primer día de nuestro mandato, vamos a trabajar para cumplir cada uno de los compromisos que asumimos con ustedes. Siempre, siempre en Unión por Córdoba, el destino de nuestra acción de gobierno fue mejorar la vida de la familia cordobesa. Desde la primera acción, cuando asumió el doctor de la Sota su primer mandato, que fue la rebaja del 30% de los impuestos, hasta la reciente puesta en funcionamiento del nudo vial del tropezón en su parte central, son para mejorar la vida de la familia. Todas nuestras acciones han ido en esa dirección. Y tengan tranquilidad y certeza los habitantes de esta querida ciudad de Córdoba, que yo voy a trabajar junto al Intendente de Córdoba para que siga mejorando la vida de la familia cordobesa. Entonces, vamos a hacer las cloacas, las colectoras troncales y la operación de Bajo Grande, para que no tenga la familia de Córdoba que vivir haciendo pozo negro o pagando camiones monteros. Vamos también a lograr que dejen de andar penando la familia de Córdoba para conseguir una garrafa. Ahí vienen los gasoductos troncales para que todas las familias de Córdoba tengan gas natural. Vamos también a cerrar la circunvalación. Vamos junto al Intendente que ustedes elijan a ayudarlos para resolver problemas crónicos, como es la de la iluminación en la ciudad. Vamos a hacer iluminación de los corredores seguros. Y vamos también a ayudarlos para que en Córdoba haya más asfalto, haya más cordón cuneta. En definitiva, vamos a hacer las obras para que la capital de esta provincia, que es también la capital del interior de la patria, tenga como conectarse. Y por eso, ¿por qué cuidamos de la familia? Vamos a poner en marcha el boleto gratuito para todos los jubilados provinciales. Vamos a poner en marcha la leche fortificada para todos los niños humildes hasta los tres años. Vamos a poner en marcha la guardería, la sala cuna para todas las mujeres. Vamos a poner en marcha para cuidar a la familia el plan de trabajo para que 5.000 mujeres por año tengan la posibilidad de trabajar si tienen hijos. Y vamos a cuidar de las mujeres que están solas, sin obra social. Prestación básica para las mujeres que no tienen obra social y examen ginecológico para ellas. Y aquellos, aquellos cobardes y pocos hombres que se animan a pegarle a las mujeres, van a ir en ganas y van a recibir la condena que merecen, porque vamos a crear los juzgados específicos y también la policía específica para ellos. ¿Y para qué? ¡Viva! 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 ¿Y para qué? ¡Viva! También la familia esté más segura. Vamos a poner en marcha la policía de los barrios. Vamos a incorporar 5.000 efectivos y viene la policía de los barrios para que esté junto a ustedes, familia de la ciudad de Córdoba, para que juntos tengamos más prevención con los comerciales, con los clubes, con los credos religiosos, con toda la sociedad. Y también vamos a impedir que el narcotráfico se adueñe de ningún barrio de Córdoba. Vamos con todos los programas sociales a darle el combate allí con el gobernador a la cabeza. No van a hacer en Córdoba lo que hacen en México o en Colombia. Ya empezó el compañero de la Sota con la policía antinarcotráfico y seguiremos en ese camino. Y tengan también certeza los habitantes del interior, de ese interior que hemos recorrido tanto, que vamos a estar trabajando y al servicio de cada uno de los intendentes que ustedes eligieron o que vayan a elegir. Yo conozco bien el interior de mi provincia. Yo no preciso que nadie me cuente lo que pasa en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. Yo he recorrido este año más de 40.000 kilómetros para conocer los problemas y los anhelos de la gente del interior. Y tengo grabado en mi memoria cada problema y cada solución y la vamos a aplicar a partir del 10 de diciembre de este año. Porque nosotros no somos un expo publicitario. Somos la fórmula que garantiza el cambio. Somos la fórmula que viene para consolidar todo lo bueno que ha hecho el compañero de la Sota. Para corregir algo, sí hay que corregir. Y también para afrontar los nuevos desafíos. Por eso somos la fórmula que da confianza, que da garantía y que da seguridad. Somos la fórmula que expresa el mejor cambio. Y nuestra Córdoba, nuestra querida Córdoba, siempre, siempre quiere cambiar. Siempre que alcanza un objetivo, va por un nuevo objetivo. Nuestra Córdoba siempre quiere progreso. Porque está en el alma y en el espíritu de los que nacimos en esta tierra y de los que vinieron a vivir aquí. Esos somos los cordobeses. Los que no nos rendimos ante nada. Los que no nos dejamos poner de rodillas. Los que queremos a nuestra patria y cuidamos a nuestra provincia. Por eso, yo les pido, querida familia de esta ciudad de Córdoba. De esta ciudad donde nací, crecí. Porque yo nací, crecí en este valle. En barrios, talleres oestes. Y tengo el orgullo de haber nacido en un barrio popular. Les pido que sigan creyendo en los valores de Córdoba. Que sigan apostando para que la provincia vaya más alto. Que no retrocedamos. Vamos uno o dos escalones más alto. Vamos hacia el futuro. Vienen buenos años para la patria. Vienen buenos años para Córdoba. Vamos juntos que vamos a alcanzar mayor felicidad y mayor justicia social. Muchísimas gracias. Y apóyennos el próximo domingo. Apóyennos por Córdoba, por nuestros hijos y por la justicia social. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias. Las 18.000 personas presentes en Forja saludan a nuestros candidatos. Y ahora, el saludo de nuestro candidato a la presidencia de la nación. ¡Es cordobés! ¡Es nuestro gobernador! ¡Es José Manuel de la Sota! El domingo ganan Juan y Martín para continuar cambiando nuestra provincia de Córdoba. Retroceder nunca, rendirse jamás. Esta ha sido la consigna de los cordobeses frente a la prepotencia de los poderosos. Más de 500 escuelas que hemos construido. Y apuestan a todas las escuelas nuevas que va a seguir construyendo Juan. ¡Gana la familia! Porque cuidan la rebaja del 30% de los impuestos que impulsamos 16 años atrás. Que sigue vigente y que va a continuar vigente con Juan y con Martín en el gobierno provincial. El domingo gana la familia porque cuidamos la salud con los 11 hospitales nuevos que hemos construido a lo largo de estos años. Y Juan y Martín son la garantía de la terminación de los que estamos construyendo ahora y de la construcción de los otros hospitales que necesitamos en distintos puntos de la provincia. El domingo gana la familia porque cuida la oportunidad de sus hijos de que sigan concurriendo gratis a la escuela. El domingo gana la familia porque seguimos apostando a los maestros para que ellos, los profesores, desde el jardín de infantes hasta la universidad puedan concurrir gratuitamente a enseñar. El domingo gana la familia porque va a continuar el boleto obrero social. Vamos a ser los que auspiciamos la llegada temprana de nuestros trabajadores al trabajo que deben pagar solamente el 50% del costo. El domingo gana la familia por todos los espacios para el deporte, para la cultura de nuestros hijos que hemos construido a lo largo de todos estos años. El domingo gana la familia cordobesa porque gana la verdad. Se terminan los agravios, se terminan los insultos, se terminan las mentiras que nosotros con prudencia democrática no hemos querido contestar a lo largo de toda esta campaña. El domingo gana Córdoba, el domingo gana Unión por Córdoba, el domingo Córdoba sigue hacia su futuro de grandeza. ¡Gracias! ¡Feliz Norte para todas las familias! ¡Gracias a todos!